Les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos en Dígalo Aquí. Mientras la crisis de COVID-19 se desarrolla, la política también continúa su curso, sobre todo acá en Estados Unidos. En tan solo horas se celebrarán en el estado de Florida las elecciones primarias. Y hace tan solo horas, acá en Estados Unidos, se registró un gran debate entre Joe Biden y Bernie Sanders. Ya sabemos hacia quién apunta la preferencia de una notable mayoría entre los demócratas. Sin embargo, puntos importantes en relación al debate durante las últimas horas transmitido ayer, porque hemos visto precisamente cómo el coronavirus, el manejo del COVID-19 y la crisis que ha generado en Estados Unidos se convirtió en un tema de argumento para este debate. Ambos contendores, quienes aspiraban, aspiran llegar a convertirse en el ungido por parte del Partido Demócrata para enfrentar al presidente el próximo mes de noviembre, ambos acusaban sobre el mal manejo de la crisis que se está llevando en estos momentos en esta nación. Algunos afirman que hay que garantizar el trato de salud extendido de manera gratuita. Hemos visto que ese es el argumento de Bernie Sanders. Y Joe Biden también afirma que su voluntad hubiese sido desplegar fuerzas militares para garantizar la distribución de ayudas y la atención de quienes en estos momentos están siendo afectados. Garantizar la seguridad, sobre todo, forma parte del debate que se ha registrado. Sabemos muy bien que hay puntos de honor dentro de lo que puede ser esta cuenta regresiva. Ha quedado prácticamente, digamos, cada una de las aspiraciones políticas y señalamientos, independientemente de cada candidato o hacia donde vaya, esta apreciación, al menos desde mi perspectiva personal, estimamos que lo que se ha generado como la pandemia de COVID-19 ha acaparado la atención y no dejó de ser argumento precisamente anoche. Para hablar de ello, tenemos a Luisana Pérez. Ella es analista demócrata e integrante de este partido. Luisana, rápidamente, ¿qué formó parte con el mayor peso en este debate del día de ayer donde Joe Biden y Bernie Sanders se vieron las caras? Y nuevamente, en esta oportunidad, pareciera que entendieron que la mejor estrategia es debilitar lo que puede ser, lo que sucede en la Casa Blanca, para así exponer cuáles son sus mejores virtudes. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por tenerme. Sí, mira, yo creo que los demócratas hemos entendido claramente cuál es el enemigo que tenemos en común, y ese es Donald Trump. Es derrotar a Donald Trump en noviembre, independientemente de quién sea nuestro nominado, ya sea Bernie Sanders o ya sea Joe Biden. Yo creo que ayer vimos en el debate que, bueno, como cualquier debate político, hubo diferencias, hubo discusión en las ideas, pero bueno, al final de eso es lo que se trata la democracia, de eso es lo que se trata esta primaria, que los candidatos tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista, sus ideas, y que sean los electores los que decidan. Luisana, antes de que sostuviéramos la entrevista, conversábamos sobre las diferencias que ambos candidatos apuntaban en relación al manejo de la crisis de COVID-19, de coronavirus. ¿Consideras tú que en la Casa Blanca no ha habido un manejo adecuado, así como lo apuntaron desde cada uno de sus puntos de vista respectivos, tanto Sanders como Biden? Sí, mira, y no solamente lo que hemos visto desde la Casa Blanca, sino también lo que hemos visto aquí en Florida. El presidente Trump, lamentablemente, cuando vemos las conferencias de prensa, lo que hace generar más incertidumbre entre la gente, más incertidumbre en los mercados, en la economía, y en este momento lo que necesitamos es una persona que de verdad entienda lo problemática que es esta situación, no solamente para las de salud pública, sino también cuántas personas van a estar afectadas en esta economía que por mucho tiempo nos han estado pintando de que es una economía sólida, pero esta crisis nos está demostrando que la economía no es tan fuerte como se decía. Y este presidente, mira, nosotros somos el primer país del mundo. Que nosotros no estemos preparados da vergüenza, da vergüenza saber que no están las pruebas disponibles para que la gente se haga el examen, que los hospitales, si no están preparados, si no hay los ventiladores que la gente necesita si por una enfermedad respiratoria no están disponibles. Eso no habla de los Estados Unidos. Necesitamos en este momento que esta administración que está controlando esto sea más rigurosa y tome medidas más fuertes y de verdad enfrente a la crisis, porque esto no es cualquier crisis. Ahora, para entender que para la denominación formal de quien resultase seleccionado por los superdelegados del Partido Demócrata, hace falta esta gran reunión prevista en los próximos meses. ¿Son optimistas en que se pueda llevar a cabo tomando en cuenta que existe esta crisis? ¿Ya se está buscando un mecanismo que pueda dar alguna alternativa para que se pueda escoger de manera formal al candidato demócrata que enfrenta a Donald Trump? Sí, y nosotros aquí en el Partido Demócrata hemos tomado medidas. Ya, por ejemplo, teníamos una conferencia de todos los presidentes de los clubes y de los caucuses aquí en Florida. Nosotros hemos pospuesto eso. Estamos en constante comunicación, obviamente, con el DNC, el Comité Nacional Demócrata, para ver qué va a pasar en julio, tomando las medidas necesarias, hablando con los votantes, hablando con los activistas de nuestro partido, que esta es una situación extraordinaria, o sea, no es algo que vemos todos los días. Nos estamos moviendo hacia los medios digitales, es decir, organizando a través del social media, organizando, haciendo llamadas telefónicas, por mensajes de texto, esperando a ver qué va a pasar. La Convención Nacional Demócrata no es hasta julio. Esperemos que las cosas se solucionen de aquí a allá, pero sí estamos tomando todas las previsiones para que la gente, nuestros voluntarios, la gente del partido y el público en general estén seguros y tomen las medidas necesarias. Luisana, rápidamente, mañana se celebran elecciones en el estado de Florida. ¿Qué prevén ustedes? ¿Cómo han visto ustedes la participación de manera adelantada de los participantes en estos momentos? Sabemos que no hay resultados todavía en aras de la transparencia, sin embargo, hemos visto que la participación puede verse impactada precisamente para mañana ante lo que es el riesgo de COVID-19 que hay en todo el planeta. Sí, hemos visto, por lo menos durante la votación anticipada, la gente salió a votar. Sabemos que durante esos días había menos cola, las personas podían ejercer su voto más rápido. Igualmente, vemos mucha gente devolviendo las boletas por votación por correo. Si las personas que me están ahorita viendo tienen en su mano una boleta que no han devuelto, asegúrense de que esté allí antes del martes o durante el martes, porque si no el voto no es contado. Obviamente, habría que ver mañana cómo va el proceso. Nosotros confiamos en que los supervisores de elecciones de cada condado están tomando las medidas necesarias para que todo se lleve de acuerdo a lo planeado. También le estamos alentando a los votantes que busquen en internet en su centro de votación si fue reubicado o si fue cerrado. Porque recordemos que el gobernador dio la orden de que aquellos centros que estén cerca de poblaciones vulnerables, como personas mayores, esos centros iban a ser reubicados. Entonces, les estamos pidiendo a las personas que busquen en internet esa información, que llamen a su supervisor de elecciones y que se mantengan informados para mañana. Pero hasta ahora, tomando todas las medidas necesarias, la gente puede ir a votar. Luisana, muchísimas gracias. De seguro nuevamente vamos a establecer contacto para analizar los resultados de la participación ya definitiva de los estadounidenses en las primarias. Muchísimas gracias. Y cuídate mucho. Igual. Seguro que sí. Era Luisana Pérez, ella es analista y además integrante del Partido Demócrata. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!